¡Lleva, telemante! Y me está presentando en esta parte Nuestro amigo, Chahir Nuestro maestro ¿Han escuchado esto? Ahora sí Al que esté enamorado, arriba en las manos Un poquito se enamorado ¡Estás besado de la noche! ¿Están escuchados? Pero me van a parar Carlitos Producciones Es el cuyo ¿Por qué me dejaste mi vida? ¿Por qué será? Si tú me querías tanto como yo, ¿por qué? Recuerdo aquellas veces junto a mi amor Me abrazas, dices quererme solo a mí ¿Por qué me dejas mi vida? ¿Por qué será? ¿Por qué me dejaste mi vida? 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 Recuerdo aquellas veces junto a mi amor Me abrazas, dices quererme solo a mí ¿Por qué me dejaste mi vida? ¿Por qué será? Si tú me matas, no perdóname mi amor Regresa mi corazón, regresa junto a mí Yo sé que me quedas tú, así como yo a mí Nunca podré te olvidar de los besos que vivir Aquí te espero mi amor Aquí te espero mi amor, ahí no me dejes sufrir Muy bien Y coworkers, diabetes Aquí te espero mi amor bee París Aquí te espero mi amor Fasión 相 ¡Vos, vas, son! ¡Vos, vas, son! Aquí te quiero mi vida junto a mi amor Ay, me llego a mi lado junto a mi amor Recuerdo aquellas veces junto a mi amor Y ahora te dicen que eres solo amor Y voy, voy, voy Porque me deje a mi vida porque será Si se te ve lo pecado en mi amor Recuerdo aquellas veces junto a mi amor Recuerdo aquellas veces junto a mi amor Y ahora te dicen que eres solo amor Así como viví aquí Lucré por la tu vida y dos besos que querí Aquí te espero mi amor Ay, no me dejes sufrir Así, así, tú, así, tú, así, tú, así Y la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta Si ya, tú, así, tú, así, tú, así, tú, así ¡Vamos, vas, vas, vas! ¡Var Deus! Y perdóname mi amor Perdóname, perdóname mi amor Perdóname mi corazón Si yo quiero también amarte conmigo Entendeme tu amor Perdóname, perdóname mi amor Perdóname tu amor Si yo quiero también amarte conmigo Entendeme por favor Perdóname, perdóname mi amor No me hagas la despección a ese río Soy sorrero, nada no te quiero Soy sorrero, nada no te quiero Perdóname, perdóname mi amor Perdóname mi corazón Si yo quiero también amarte conmigo Entendeme por favor Perdóname, perdóname mi amor Perdóname mi corazón Si yo quiero también amarte conmigo Entendeme por favor Y porque nosotros somos los originales Y el apoyo va a pasar Y por... Por ti, por ti, por ti, por ti, por ti Carlitos producciones Hacia apoyo El amor El amor No me dejes, no me dejes mi amor Y por ti, por ti, por ti, por ti, por ti, por ti, por ti Y cada 5 y la gente del fondo, del fondo, del fondo, del fondo ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡A la capital, a la capital, a la capital, a la capital! ¡A la capital, a la capital! ¡A la capital, a la capital! ¡A la capital! Dos manos arriba, le mando. Y para ti, para ti, amigo. Escucho. Y como todo el piso, de piso y de mi amor París en mi sentido, no lo más. Ay, escucha. Y como todo el piso, nunca me puedo tomar. Tortura de nuestros corazones. Y como todo el piso, de piso y de mi amor. Y como todo el piso y de mi amor. Dame otra oportunidad. Conte extraño tu besito. Tus camisas muy bonitos. Mamacitos los menejes. Dame otra oportunidad. Conte extraño tu besito. Tus camisas muy bonitos. París en la zona. Haciendo yo. Caminos con un choc. ¿Dónde está la gente más adelante? En la tortera. ¡María Lavado! ¡Sortiena! ¡Los palmas! ¡Arriba! ¡Sortiena! ¡Los palmas! ¡Arriba! ¡Sortiena! ¡Los palmas! ¡Arriba! ¡Dónde está la manager! ¿Dónde está en Lichona? ¿Dónde está la influencers? ¡De la candidates en Indonesia? ¡Rivarela! ¡Dónde están Estado de Lichona! ¡Ecuatro anderledos!! ¡Ecuatro incredos! ¡Qué cuatro helperos, María Lavado! ¡ Clubas! ¿Dónde están las mujeres solteras? ¡Una, dura, paixones! ¿Dónde están los paráuticos de la sección? ¡Cuatro! ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho! ¡Una, dos, tres, ocho! ¡Ey! ¡Ole! ¡Aquí somos todo el piso, no hay piso de mi amor! Yo sigo esperando a foto conmigo, pero a poco no me regalas, yo no me voy a seguir grabando. ¡Aquí somos todo el piso, nuestra virtudina! ¡Locura de tus corazones! ¡Amor, no te dejes, no te dejes! ¡Amorcito, no me dejés, no me voto por tu miras! ¡Cuánto extraño tus besitos, tu alicia en tu libro! ¡Amorcito, no me dejés, no me voto por tu miras! Montes para mi fuerte chico Pucamicia, bueno, mi amor, mi amor Pucamicia, bueno, mi amor, mi amor